¡Oy va! ¡Si es un b-boy! ¡What the fuck! Ese es el lobby que hemos hecho Lo quiero volver a intentar Que bonito que queda desde fuera, eh Lo que cuesta es hacer esto cuando inicia la partida Es muy complicado, pero bueno Lo normal es que venga con un underbell, eh Tranquilidad, paciencia, yo tengo una paciencia Madre mía, la paciencia que tengo yo No te lo puedes ni imaginar, o sea Tengo una paciencia que me quedo aquí, me puedo quedar aquí Una hora si quiero, si lo mata alguien Tengo curiosidad, no me quiero ir sin ver ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! Buena esa, claro, si yo así soy Buenísimo, pero buenísimo Me ve a los campeonatos del Minecraft así ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo De Minecraft Troll Estamos jugando, siendo jugadores AFK Con un lobby de TNT ¡Oh! Voy a hacer que le caigan las TNTs Desde arriba al suelo e impacten Una manita arriba en el vídeo, activa la campanita Y a ver qué pasa con este lobby troll Jugador AFK es que Está ausente, o sea que no estoy jugando Como que me estoy haciendo el loco Parece que estoy, pero no lo estoy ¿Sabes cómo va? ¿No? Pues Lo vamos a tener en cuenta Porque lo tenemos que preparar aquí Con la TNT y todo Para que el mapa explote Entonces Debería llegar Debería de ir al centro del mapa Coger más TNTs Para estar mejor equipado Pero no me da tiempo, ¿no? O sí Voy para allá, ¿eh? Estoy muy loco Si es que la vida Es así Voy para allá, ¿eh? Vamos Si no me tira nadie Tienen que tener puntería Para darme, ¿eh? Ojo Vale, yo me la juego Que para eso Nací duro Vale, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Si puedo llegar al primero ¡Ay! Si puedo llegar al primero Puedo, puedo, puedo hacer algo, ¿eh? Uy, acá hay un cofre Vale Dos enderpearls Pues ala, ya está Vale Voy a ponerme los pantalones La espada me la voy a poner por aquí Una Eh Uy, pero espera, espera, espera Que me la pego, ¿tú? Vale, ahora sí Ahora sí Hay que hacer las cosas bien Pues nada Cogemos todas las TNTs que pueda Porque Ahora vamos a entrar aquí A ver Todas las TNTs que pueda Para reventar el mapa por completo Cuando esté preparado el lobby, ¿vale? Mira, tenemos 16, 16 Yo creo Madre mía, ya con esto los reviento a todos Vale Voy a coger la obsidiana también El casco Pues todo esto me lo puedo ir poniendo Y nadie vendrá por mí Quedan 5 jugadores Tranquilos, ¿eh? O sea Da tiempo de sobra Madre mía, voy a tener que dejar aquí las porquerías Que me ha dado la vida, tío Tenemos muchas TNTs Demasiadas Demasiadas Y es que habrá más y todo, ¿eh? Mira Otras Vale Voy a coger las botas Me voy a poner Voy a ir petao Voy a ir petao, güey A ver Otras 8 ¡Uy! No 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 Había una trampa, ¿eh? Había una trampa, no me he dado cuenta No me he dado ni cuenta Allá hay un team que no se puede hacer Pero Bueno La vida es así, ¿sabes? Vale, vamos a intentar llegar a esa isla como podamos Si le pego No No Uy Uy, güey Vale, ojo que no nos vean, tío Están peleando por allí Dos Vamos a entrar aquí Voy a poner Vamos a poner Todo con TNTS ¿Vale? Para luego tener el lobby preparado Y que todo esto, pues, explote Tengo tantas que es que me sobran Ay, pa, pa, pa Como billetes Mira, ay Espera El agua No me gusta El agua lo tendría que tener yo Para que no me afecte la TNT Pero bueno Vale, yo creo que con esto está bien Voy a hacer aún así por aquí Más madera Para subir arriba Cuidado porque aquí creo que hay un jugador No, por favor No está, ¿no? Tengo un underpel Como venga me voy Vale, vamos a preparar el lobby Vienen por allí dos, eh Se acaba de caer uno Madre mía, que noobs Vale, pues vamos a hacer una cosa importantísima Que no se nos olvide Hacemos aquí Esto Para que el jugador no pueda volverse a ir Y ahora Por aquí Subimos Y hacemos el lobby Tenemos que colocar importante Una TNT abajo O sea Una TNT va a ir Ahí Porque esa Esa es buenísima Esa sí que es buena ¿Para qué la pongo ahí? Pues para que le caiga justo a todas las que haya Por este lado Vamos a poner otra aquí Y esta la voy a tapar un poquillo ahí ¿Sabes? Y ya está Para arriba Uy Vale, quedan tres Tranquilos Tenemos underpel, ¿sabes? Vale Fuera, fuera Mira alguien Ese me da miedo Pues que se jorope Que no le he dejado ni un underpel Creo que hay otro No, ese es el ulti El que queda es ese Vale, vale, vale Vamos a hacerle el puente mejor por aquí Que ya me lo conozco Y es capaz de irse Vamos a poner aquí Tres ¿Veis? ¿Para qué? Pues para que no se pueda Largar Que se tire Que se tire Y listo Para arriba Para arriba Para arriba Bien Voy a cerrarme ya en el lobby Vale Tiene que salir bien ¿Aquí está la TNT? Sí Vale, pues colocamos Alrededor de esta Una Dos Tres Estas son las que petan Y esto fuera Vale Y Cuatro ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, señor! Ok ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Listo! Vale ¿Qué hacemos? Cuando estemos aquí Y venga el jugador Una placa ¿Para qué? Pues para que todo este Para que todo esto pete Básicamente, sí Me la voy a poner en el dos Esto en el tres Y cuando venga Ponemos la placa La TNT cae Peta toda la isla Y nosotros nos vamos Con la enderpearl Que tenemos aquí ¿Vale? Estoy preparado ¡Madrecita! La que se va a liar aquí No va a ser ni medio normal Vamos a ponernos Potis Vale Me voy a tomar una manzana Porque estoy muy mal De la cabeza Ahí está Sin la enderpearl No podría irme Tendría que colocar Una montaña Hacia arriba Para, para Bueno Pues para estar aquí Vamos a poner una TNT aquí mejor Y abro aquí Así Lo tengo de espaldas Es que si no No puedo ver Por donde va viniendo Lo normal es que venga Con una enderpearl Tranquilidad Paciencia Yo tengo una paciencia Madre mía La paciencia que tengo yo No te lo puedes ni imaginar O sea, tengo una paciencia Que me quedo aquí Me puedo quedar aquí Una hora si quiero No hombre, una hora no Pero si quiero, sí Bueno ¿Viene este tío o qué? Puedo hacer una locura, eh Que es ir Dejarme un enderpearl Y volverme Capaz soy Capaz Si no lo hago es por No sé ni por qué Sí, sí, sí Como vea que no viene Lo hago, eh Porque lo veo ahí Al jugador un poco indeciso Vamos a poner esto así Vale Y ahora Vamos, para ya Es que estoy muy loco, tío A mí Yo creo que la cabeza no me da Espera, espera Que te la guardo aquí Mira Una Y ahora Esto hay que acertar, eh Ojo Madre mía Qué profes... ¡Eh! Qué profesionalidad Por favor Vamos a coger Ojo Vale Ahí está Madrecita Lo que acabo de hacer ¿Cómo va? Venga, cagao Te deja hasta... Tío Le deja hasta un underpearl, eh Para que venga Es que estoy... Soy un troll Un troll profesional Abre el cofre Me está buscando Cuando me ve aquí ¡Mira! ¡Oh! Me tapo Voy a ponerme de espalda mejor Ahí Vamos a ver Porque lo normal... Tío, pero no hagas puente, tío Pero vamos a ver Si le deja un underpearl Si he ido a posta ¿Qué hace? Madre mía Va a tirar el underpearl, eh Mira, 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 mira La has cagao La has cagao ¡Hala! Guapo Hasta luego ¡Oh! ¡Buah! ¡Buah! Lo he roto, tío Lo he roto el Minecraft Bestialidad Lo que acabo de hacer Bestialidad Mira Un lobby de diamantes Oye, pues también mola Lo que pasa es que Esto no es troll Pero bueno No te van a caer las TNTs Pero está tremendo, eh ¡Qué difícil! ¡Otro! ¡Doble! Vale, vamos a intentar Volver a hacer el de TNT Porque me ha gustado No me quiero ir con la... Con la espinilla De volverlo a hacer La verdad es que es espectacular, eh Es muy espectacular Y funciona... Dos veces lo he hecho Dos veces han caído Una no la he grabado Porque siempre grabo Fuera de cámaras Pero... Uy, viene ya ¿Qué dices? ¿Seguro? ¿Estás loco? ¡Eh! 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 ¿Esos hacks? ¿Esos hacks? ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué... ¿Qué hacks más agradables? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Baja! ¡Venga! Ahí se van a ver los hacks ¡Ay, ay, ay! Ahí es donde se han visto los hacks Ahí es donde se han visto Vamos a hacer una cosa Voy a quitarle aquí corriendo Me va a atacar ¡Ay, ay, ay, ay! Mataré a un hacker algún día Algún día yo creo que sí, ¿no? Digo yo Está allá arriba, eh 12, 11... Nada, es imposible Es un hacker, eh Pelea contra un hacker Pelea contra un hacker, eh Fíjate si estoy loco Es un hacker, ¿no? Pues me voy a suicidar A tomar por saco O sea ¿Por qué? Pues porque Quiero matar de una maldita vez A un hacker Y no lo consigo ¡Hala! Sí, moriré Pero con honor A tu casa, hacker ¡Ay, pa! ¡Lo he reventado! ¡Oh, no! No, 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 no Pobre Steve Corre, huye Sí, buena Buenísima Steve Muy buena Un aplauso para ti ¡Hala! Va a ganar el maldito hacker asqueroso, tío ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Nada Lo hubiera troleado, eh Lo que pasa Lo hubiera matado seguro Pero lo he matado primero con los huevos Y es imposible O sea Es que Es que es imposible ganarle a un hacker Mira que lo he intentado Pero La verdad es que es imposible ¡Eh! 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 A ver si lo mata alguien Tengo curiosidad No me quiero ir sin ver ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Eh! Buena esa, claro Si yo así soy un buenísimo Soy buenísimo Pero buenísimo Me ve a los campeonatos del Minecraft así A ver si hay alguien que se lo pueda cargar Yo creo que la única manera es A base de golpes ¿Cuántas veces ha muerto? Porque yo lo he ma... ¡Otra! Lleva cuatro, cinco, seis, eh Dos mías Con la TNT Otra con los huevos Otra con la mano Aquí se ha caído cuatro veces Ya ha contado siete Vale A ver qué hace el maldito ¡Qué asco, tío! Siete veces que ha muerto, eh Míralo aquí A que mueres otra más ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Ocho! ¡Y pone agua! ¿Para qué? ¿Para qué pones agua? Es malísimo, eh Este hacker es malísimo Vale, la has cagado ¡No, no, no, no! ¡Déjalo! O le mete... ¡Mira, mira! ¡Otra vez! Nueve Dale duro con el achaclava Se la... Se lo ha cargado ¡Oye, pues mira! El mata hacker Muy buena Osito Bueno, lo voy a dejar aquí Me da rabia Pero lo quería volver a intentar Y el hacker me ha jodido todo Espero que os haya gustado Darle una manita arriba al vídeo Y nos vemos en más vídeos Hasta la próxima, gente ¡Vótame like!